¿Qué pasa gente de YouTube? Bueno, venía a avisarles que se unan al grupo de WhatsApp, ya sé que se los dije como un montón de veces, los van a estar encontrando en el comentario fijado de este video. Y bueno, les quería decir que yo voy a estar avisando en el grupo de WhatsApp cosas exclusivas. O sea, cosas como, empiezo un ruta 1, ¿lo qué? ¿Lo qué? O sea, ustedes van a ser los primeros en saber qué van a hacer, ¿no? Ustedes van a decidir si lo empiezo sí o no, ¿entienden? Bueno, era solamente para decirles eso. Y bueno, ahora sí, me despido. Unanse al grupo y adiós.